Estamos aquí en ocupación Montreal como en muchas ciudades del mundo y esta es una muestra de cómo a medida de los últimos años la ciudadanía ha tomado conciencia del rol político que debe jugar y aquí nos estamos jugando la posibilidad de decirle a los que han gobernado y a las élites que la forma como ellos dominan, la forma como ellos administran la sociedad no es la sociedad que nosotros queremos y es lo que tratamos de hacer aquí, queremos construir la alternativa ya no tanto desde el punto de vista contestatario y a veces irracional sino queremos dar una alternativa y como primera alternativa hemos asumido la posibilidad de tomarnos nuestro primer espacio como ciudadanos que es el espacio público que siempre nos ha pertenecido y que los dueños del capital nos han intentado privar por mucho tiempo y seguramente nuestro siguiente paso es tomarnos la política y la economía pero en principio empezamos con el espacio público como ciudadanos Malgrés todo lo que los medios pueden decir, no saben lo que quieren, en realidad saben lo que quieren hablamos de justicia, hablamos de un mundo más equitativo, no hablamos únicamente de luchas sectoriales en el ambiente no hablamos únicamente de luchas sectoriales en economía o en finanzas, es realmente todo el sistema que denunciamos es una lucha sistémica que está enfocada Los pueblos se vienen indignando a razón de las políticas que se vienen implementando en todos los países del mundo como es este modelo imperialista, capitalista, el cual ha demostrado que cada día aumentó los pobres no existe la posibilidad de estudiar, los que no tienen la posibilidad económica cada día se reduce el derecho al trabajo, la salud cada día se privatiza y también podemos ver como las guerras, este imperio se ha dedicado a impulsar las guerras en los países como vemos el caso de Libia, de Irak y Afganistán donde su objetivo principal es el robo de las riquezas, de los recursos naturales que tienen estos pueblos y cuando existen gobiernos que son verdaderamente democráticos, que son elegidos por el pueblo este tipo de democracia no le conviene a este modelo imperialista y vemos hoy en día como los pueblos comenzaron a indignarse, a rebelarse debido a estas medidas hay que crear una nueva sociedad participatoria, socialista, desde abajo, pluralista aprendiendo de otros pueblos como las primeras naciones que el pueblo québécois no puede no ser indiférent somos nosotros mismos un pueblo que ha vivido con un colonialismo hostil durante de centenas de años y somos nosotros mismos un pueblo que rêve y que espera su futuro esto que está pasando aquí es la muestra que lo que pasó en 2001 en Quebec maduró y que los movimientos sociales quebecua reflexionaron de la importancia de su trabajo conectado con América Latina y sobre todo nos ha dado una lección importante a todos y es el rol fundamental que ha jugado América Latina en las luchas y los movimientos a nivel mundial porque esto es parte de esa enseñanza y como ustedes lo pueden ver, gran parte de los referentes políticos que ustedes encuentran en los indignados son referentes históricos de América Latina como el Che Guevara, como la Revolución Cubana, como el Alba, como la lucha bolivariana y eso es importante reconocerlo porque estamos cosechando lo que cultivamos con la desobediencia civil de Quebec 2001 Con respecto al Sommet de las Américas de 2001, es claro que hay un gran heredad o sea, hemos hablado mucho del G20, la lucha contra el G20, el año pasado y hay muy claramente una seguida lógica El movimiento continental de movimientos sociales, Quebec en el sur, en Caracas a principios de diciembre es sumamente importante porque refleja todo este gran movimiento de indignados en todas partes del mundo y es el primer paso, pequeño tal vez, pero importante, de unificar los movimientos sociales que representan los pueblos desde abajo Este tipo de movimientos que se vienen levantando hoy en el mundo es muy importante y es la oportunidad para que se desarrollen nuevos tipos de modelos modelos socialistas, modelos humanistas Gracias 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 Imanecuentro Subtenimiento Current Subtenimiento Subtenimiento subtenimiento